Puede ser cualquier tipo de pescado blanco Un poquito de sal Vuelta y vuelta Estoy poniendo simplemente huevo Y ahora ya Voy a rebozarlo Harina integral, pero podéis usar cualquier tipo de harina Aceite de oliva Podéis echar ahí perfectamente aceite vegetal no lema Harina Los langostinos Ya los tengo muy limpitos Les he quitado la cabeza Y entonces los voy a rebozar Harina Es una manera de que tenga poca grasa Y además que como le echamos un poquito de oliva A cuadritos Muy bien Lo único que lleva es el ajo Con medio limoncito Por el momento tengo bastante Entonces lleva Equivalente a otro medio limón en aceite Pimienta Bueno, tenemos ya esto con unas tintas Si no lo habéis probado nunca Con un precioso plato Puede ser cualquier tipo de pescado blanco En la fuente Por el momento En la fuente En la fuente En la fuente En la fuente